¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de House Flipper! Espero que funcione, si hayan sido de 27 y antes de seguir un video ya sabéis que le den like y suscriban al canal, si os estáis contigo que traigo Y bueno, he visto en el blog de esta gente que dice que van a sacar un posible DLC esta noche Así que supuestamente si mañana por la mañana tengo acceso a la demo, perdón, del House Flipper 2, lo voy a jugar y lo voy a traer Pero estoy seguro porque aquí dice que se puede tener acceso a la demo de House Flipper 2 Pero cuando entro me manda directamente a una retransmisión en vivo que va a haber hoy Pero claro, no sé yo exactamente si nos van a dar acceso, supuestamente dice que la demo es del 19 al 26 Pero claro, supuestamente van a hacer la retransmisión esa noche, pues no lo sé Bueno, deciros que ya en el video anterior hicimos estos dos cuartos de baños Vale, así que nada más nos falta la zona de la cocina, de Spencer y demás que será esta de aquí Que a ver, que creo que quiero hacer aquí, a ver Eh... que creo que quiero hacer aquí Aquí supuestamente, vale, esto va a ser como el pequeño almacén Vale, ¿ves? Azulejo, grises, luna Azulejo, grises, luna Y aquí quiere lo mismo Azulejo, no, vale No, aquí quiere otro, vale, vale, vale Pues de aquí a aquí, vamos a ponerle esto, que es lo que quiere Vale, y ahí quiere algo de otro color, vale Eh, a ver Eh... Paneles, negro, tumba Timba, perdón Vale, a ver Y aquí, ¿cuál le quiere? Negro, timba y paneles, vale Por lo que me sobra lo puedo utilizar ahí Y aquí... No, vale, esto es otra cosa totalmente diferente Que entiendo que hay donde irá la cocina O ahí, no sé exactamente A ver Venga Oye, ¿no hay ruido aquí? No se escucha... Ah, vale, ahora se escucha algo Vale, eh... Pues a ver A ver, porque tengo yo unas ganas Al House Flipper nuevo Tengo unas ganas de ver Todas las lecciones que han aprendido De... De este jueguito Que han ido... Eh... Sacando actualización Y cosas muy guapas, la verdad Eh... Y eso, tengo ganas de ver A ver que lo que van Son capaces de hacer Con las lecciones novas aprendidas Ya te digo que yo el vídeo que vi Eh... Me gustó muchísimo Porque se veían cosas Que... Que se hacían falta en este juego Como que podrías cambiar... Eh... Lo que... ¿Cómo era? Creo que se podía hacer Como que tú podías tirar una pared Pero podías hacer Un hueco aquí O un hueco aquí O un hueco aquí Como si fuese quitando ladrillos Una cosa que me lo resultó Bastante interesante Vale, y a ver La luz La vamos a poner aquí en medio Y a ver la lámpara Bueno, la lámpara Entre los tronos Vamos a poner aquí nada más entrar Vale, y lo encendemos Y solamente quiere Y solamente quiere Una librería Ah, una librería No es ni estantería Este y esto ¿Dónde lo pongo, güey? Pues lo voy a poner aquí En la pared esta Vale, yo pensé que esto Era una estantería Pero no, es una librería Me firmó una estantería Para la comida Vale, a ver Vamos a poner aquí Primeramente El interruptor de la luz Vamos a poner aquí ¿Y qué quiere poner de lámpara? Y así no nos quedamos ciegos Vale, aquí va a ir la cocina Lámpara de techo crezca Uno Dos Y tres Perfecto Vale, a ver Espérate, espérate, espérate A ver Antes de decidir Dónde va a ir la cocina Porque supuestamente Son Paneles Ah, no Son todos Paneles Vale Pero Tendría que mirar Tendría que mirar A ver Exactamente Pues yo creo que va a ser La pared esta Donde va a ir la cocina A ver Vale Vamos a comprar Dos de estos Vale Entiendo que uno Tiene que ir para acá Vale Vamos a dejarlo por aquí Y ahora vamos Comprándolo Vale Y otro tiene que ir Hacia el otro lado Vale Vale Vamos a comprar de momento Los electrodomésticos Y todo Y ahora vamos Donde lo ponemos Uno Dos Tres Cuatro Vale Y ahora un horno De estos Vale A ver Que más de encimera hay Vale Dos de estos A ver Dos de estos Y Otros dos de estos Vale Y a ver Y ahora con todo esto Ahora si cojo esto Porque esto es lo básico Las esquineras Vale Ahora tengo que coger Las otras esquineras Bebé Supuestamente en este hueco Entraría el horno Porque si entra el horno Del tirón ahí Si, 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 si Entra, vale Pues entonces el horno Vaya aquí A ver He estado pegando Todo esto Si, vale Perfecto Pues mira Ahí me entra Perfecto A ver Tío que no para De vibrarme esto Vale Entonces Ahora A ver Podríamos poner Varios de estos Por aquí ¿Y qué te parece Si ponemos aquí Dos de estos? Dos lavamanos Del tirón Vale Ahora ponemos esto Por aquí A ver Si lo ponemos aquí Vale Claro En plan Aquí está Como esto va a ser Una cocina grande Vale Pues aquí está La gente Cortando Los vegetales Tal y cual Aquí cocinándolo Aquí poniendo los platos Venga Llévatelo para allá Y aquí ya Pues para lavar Y demás Si no tiene mala pinta Vale Y ahora dos de estos Y esto lo vamos a poner Pues mira Este lo vamos a poner Uno a este lateral Y este al otro lateral Vale Me gusta lo que veo Vale Para que ya sea Donde vaya el fuego Y todo Vale Vamos a poner primero Todas Seis campanas Calla Que quiere poner Otro dos hornos Hijo La chingada Se me rompió Todos los esquemas Vale Se me acaban de romper Todos los esquemas A ver A ver A ver A ver A ver Tres hornos De estos A ver Podríamos ponerlo aquí Y esto es lo mismo Ponerlo aquí No No entraría Vale A ver A ver A ver Entonces esto Que pasa Si lo ponemos aquí Vale A ver Claro Si os iría Poner los tres hornos Uno seguido Tras otro ¿No? Vale Sería lo suyo Poner uno Detrás de otro Vale 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 A ver Entonces yo ahora esto Si que lo podría poner Lo mejor tal que aquí Como apoyo Vale Incluso aquí A lo mejor Como apoyo A ver Si os iría Me ha roto los esquemas Que quería traer Claro No me he dado cuenta Que quería traer Yo digo Si es campana Claro Y cada campana Ocupará Un lugar No solamente Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah pues no Vale Va a ser Vale Vale Lo pillo Dos por fogón Pero claro Que este Joder Que la cocina Esta es bastante grande Vale Vale Y ahora dejamos aquí otro huequito más Así está perfecto A ver Tío Bueno Paren de A ver Vale No me desagrada el todo Pero claro No hay azulejos Todo lo que hay es papel Vamos a poner Toda la decoración Claro Es decir Todo esto es papel No hay nada más de Calle Ahora tengo que poner dos Ya tengo que poner dos de estos A ver Espérate A ver Esta la pongo aquí Que me entra Vale Puedo poner El mueblillo este Aquí de solo Tampoco ¿Verdad? No Estoy haciendo la de La del Eh La de Una de Minecraft Vale Pero vamos Entonces Ya no tengo un hueco Para ponerlo todo No me jodas Es decir Si lo pongo todo Este me vuelve Donde se queda Que alguien me lo explique Pues no tengo un hueco A ver Si yo quito esto de aquí Y pongo esto aquí El mueble este Podría entrar aquí Ahora Vale A ver Está pegado La pared Vale Esto creo que lo puedo mover Un poquitín más A la pared Vale Lo puedo mover un poco más Y ahora dime que entra Más apretado que otra cosa Pero bueno Vale Ahora si entra Vale Vale Me gusta Me gusta Vale A ver A ver A ver Ahora quiere cuatro Batidoras de estas Para tablas de cortar A ver Por tenis paciencia A ver Cuatro máquinas de estas Pues mira Una va a estar aquí La otra va a estar aquí La otra va a estar aquí Y la otra aquí De hecho Yo te diría De estas De ponerla aquí Vale Luego Los recipientes Para cubiertos A ver Espérate Que me cae Que estoy Todavía tocado Con la energía Macho Que no me quito Con la energía Ni queriendo Ay A ver Pues mira Vamos a poner Aquí vamos a poner Varios No me deja poner Ahora Vale Y ahora Soporte Para cuchillos Mira Vamos a poner aquí Uno de los soportes Y aquí vamos a poner El otro Y luego A ver De hecho No Mira Vamos a hacer una cosa Los soportes Te hablas de cortar Los vamos a poner aquí Vale Y los cuchillitos Que es lo que tiene más sentido Ponerlos aquí Vale Que donde se va a cortar Todo Vale Pero yo estoy Fuera Ladrando A ver Y luego Secador de cocina De dos niveles Le voy a poner dos de estos ¿No? Porque ya que vamos a estar aquí A piñón De hecho Mira Esto lo vamos a poner aquí Perfecto Perfecto A ver Cosas de esta wok Pues mira Esto lo vamos a poner aquí Vamos a poner Uno aquí Y el otro aquí Vale Y ahora sería Conjuntos estos de colgantes Desde chismes de estos Pues mira Vamos a poner uno aquí Otro Tal que aquí Otro tal que aquí Y este Pues aquí mismo Vale Nada más me faltaría Colocar los paneles Estos Vale Pues mira Yo diría de poner Estos paneles aquí Que es de lo que menos tengo Vale Eh ¿Por qué no me los cuentas? A ver ¿Por qué no me cuentas estos paneles? ¿No eran los mismos? Ah Son grises Cállame Me cago en 10 Claro Que es gris El otro era de color negro Míralo Ver El rodapié Aquí es gris Me cago en todo lo que son Me ves Vale Y ahora vamos a hacer Esta parte de aquí Eh tío ¿Por qué se ve tan brillante? Vale Vale Joder Me va a hacer falta Una vez Una más Vale Ya la ponemos Esta aquí Vale Y ya estaría Esta parte de la pared Hecha De hecho Esto lo vamos a vender Vale 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 Y ahora ponemos esto Vale A ver No sé por qué No me deja poner Una pared Ahora Y de aquí Ahora sí Es que no sé por qué Me contaba también Como parte de aquí Vale Perfecto Ahora sí No Vale Creo que me he pasado Cogiendo Cosas de esta Vale Venga Pillamos todo Vale Uy Me ha pillado Ah no No vale Vale Pues ya está Aquí esto ya también ha acabado Vale Bueno Me faltaría Esta parte de aquí Pero esta parte de aquí Vamos a dejar blanquita Vale Vamos a poner primero La luz Para si podemos ver Lo que estamos haciendo Lo que no Hostia Espérate Claro Si eso va a ser la cocina Vale Ah Los frigoríficos Vale Quiere colocar Dos estanterías A ver Y estas estanterías De qué tamaño son Vale Si lo ponemos aquí Los laterales Y luego cogemos esto Y lo ponemos en medio Vale Perfecto Entra solo Y ahora tres frigoríficos Joder Pazos de frigoríficos No Mira Podemos poner uno Aquí pegado Aquí otro Que no esté pegado Y aquí otro Así Vale Ah no Quiere colocar también Oh Se me había olvidado De esto Vale Y de esto También vamos a poner un poquito Ahí está el tío Vale Puñete la alergia Tío Que cansado Me tienes la alergia Vale A ver Vamos a apagar la luz Un momentito Ah no Vale Si se nota Pero no sé La iluminación En este juego Es algo que no está Porque mira Ha visto como se ilumina Ha visto como Cojo el lado izquierdo Y ha visto como Ahora se ilumina Los alrededores El tema de iluminación En este juego Es algo que yo creo Que tienen que trabajar Por lo menos Para el siguiente A ver Pues no puedo poner Dos más Es como que a veces Cuenta paredes Que no Necesitan poner Nada Ve como esto Vale Pues yo creo Que ya después De esto Estaría todo Perfecto ya De hecho 98% 98% ¿Por qué 98%? No empecemos Con los bugs A ver Si está todo Al 100% ¿No? A ver Creo que me queda Por hacer ¿Tú? Habitación 11 litros cuadrados Aquí está todo A ver Vale Aquí está todo Hecho Y no hay Coca Habitación 230 Está hecho Oh no Esto Y esto Terraza Vale Terraza A ver Ah La terraza Esta Vale No se ve yo Que quiere aquí Cosa Vale Entonces sería Si Vale Vale No me he dado cuenta De esto Lo que ¿Lo puedo poner aquí? No Pues Mira Vamos a poner aquí Uno Aquí Otro Aquí Otro Anda Mira Que lo puedo poner aquí También Vale Entonces de hecho Vamos a coger este Vale Y vamos a colocar Otra lámpara de estas Para que vayamos Vamos a ir haciendo juegos Vale A ver Tarea Mejora Granero Esto Era Dos interruptores De la luz Vale Pues mira Vamos a poner uno Aquí Y el otro Aquí Ya me ha habido Asustar Digo No me jodas Que hay un bug O algo Y no ha salido Miela cosa Vale Sería Ocho sofás Grandes Pues mira Vamos a poner Uno aquí Dos Tres Vale Vamos a ponerlo aquí De momento Y ahora ya Me he dedicado A poner la disposición A ver A ver un momentito Espérate Este lo puedo pegar Un poco más Para acá Cierto Vale Va Quiere cuatro mesas De estas Vale Pues mira Uno Dos Tres Y cuatro Vale Y aquí Podríamos poner Otros Tres De estos Tal que así Otro tal que aquí Aquí así De esta manera Vale Sería poner este aquí Vale Aquí podemos poner Varias mesas Aquí Mira Sí Vale A ver Perrello Constructor Aléjate de ahí Vale Y ahora sí ¿No? 100% Perfecto Acabamos la orden Vamos a ver El anterior Después Va a ser precioso Mira, mira Mira, mira, mira Mira Qué preciosidad Madre Madre Mía Qué bonito Madre Mía Qué original Madre Mía Mira, mira Qué preciosidad ¿Eh? ¿No me van a enseñar Las fotos de dentro? No me van a enseñar 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 No me van a enseñar